¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡La torre! ¿Las palitas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no quiero salir! ¡Y tu hija decidió! ¿Verdad? ¡No! ¡Mare! 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 Me significan que yo iba a la playa Y va. Una gente pまで. Decidiendo que, yo no me voy a llevar el perfil. No me voy a decir nada porque... después me van a formando nuevamente. No hay nada primero y sin internet. Ya no! Ustedes acuerdan. ¡Hola! La hija es ese hombre. ¿A dónde vas? para la fiesta de mis hijos al reino a comer mucho parece que tú eras tomando un petero voy a tomar ajo yo ¿a dónde vamos mami? pregúntale a Andrea al restaurante del reino a mi me encanta tío pescado frito buena combinación bueno Guille ¿qué palabras tienes decirle a tu papá hoy el día de su cumpleaños? bueno que se diga cumpliendo mucho más que la pase bien y aquí estamos todos reunidos para celebrar el cumpleaños para el día de su cumpleaños 27 gracias tía y la paella ¿y Andrea qué tiene que decir? muy impresionante buenas noches caballeros nos aclaramos buenas noches caballeros buenas noches caballeros nos aclaramos dilo frente a la cámara buenas noches caballeros no 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, José, ¿cómo te sientes a tus 47 años? Son 47 o 48. Por ahí hay un cumpleaños también. ¿Sabes? Que años feliz, deseamos a ti. ¿Pero nosotros lo volvemos a cantar, mi amor? Sí. Ay, eso empezamos con 15 veces. Y también es un brañero, o sea. Nosotras no. ¿Usted recomienda un mi amigo de la planche? Si. Te he personality. ¿Qué te queda ahí? Que bueno. Que a mí no me firme. No. No, pasa de lograrla. ¿Y qué? No. No. Qué bonito. No, bueno, bueno. No, tenemos un tamel. No, el rollo de pecado que no podemos vivir. ¿Ah? Qué bonitio. Qué bonitio, qué bonitio. Nuestro me . Bueno, en la casa voy a comer. No, no. Tío, en todos los campos de golf, en todos los campos de golf, en el sitio un hoyo 19 que es el barón, uno termina y come o toma. Tío, lo que pasa es que esto no es un jugo. Todos los clubes, es la Fuente de Soda. Tío, a qué lo llamamos el hueco. Tío, después nos vamos a la Cato Santa con la otra torta. No, 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 no. Te dedicaron la película a Andrea, y ahora quién no va a dar esa película. También te quiso un arreglo con la tía. No, 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 no. Este es un modelo rojo. Sí, para que si nos sobra, para que no la venga. Mira, hay una manera, Andrea, si tú le metes la tarjeta de televisión a las computadoras... No, no, este, este tiene... trae un... ¿cómo se llama? Sí, te afirma la misión 3 y 9, por el estilo. Claro que sí. Trae un cable... Dale un besito a Andrea. Dale un besito a la televisión. Pero no te pongas rojo. Para el recordador de la televisión. Dale un besito, un besito. ¡Besito! Para que abordo la cabrita, veamos una película. No, viene con... vino con la película. Y te la pagó Diana. Ay, Dios mío. Te digo Diana que la vea así. Mira, Diana, mira que es tu hija. Como la gente lo ve. Mira, pero yo hice un besito en el cancé y yo no... Eso se llama PIXEL. Yo les mandé por ahí un video de un militar. Nosotros te veíamos mucho allá porque íbamos allá. Pero yo dejé de jugar. Ah, ¿el video del militar? Ah, sí, sí. No, sí, no. La confesión de Chávez. A confesión de Chávez. La confesión de Chávez. La confesión de Chávez. Ah, le mando a decir a mi tío a confesión de Chávez. Tío, tío, ha escuchado todo lo que te mandé a decir. Lo que pasa mamá es que ellos no le quedan en ninguna manera. Todos han sido enfáticos y arrajatablas diciendo esto va a pasar, oye pues no pasa. Y ahora, tío, va a caer entre mayo y noviembre. Toditos, mira, toditos se paran, toditos tienen una ansiedad de aparecer a la televisión y declarar, bueno, va a pasar esto. A ver quién la pega, tío. Los blues, los periodistas y los políticos y todo. Oye, te va a hacer peligro de la larga, después pasa una otra hora y entra como lo que querés. La que te mandé a decir, tío. Tío, poma la enalada y la bronca, como te la hacen. A mí me puede traer una péssico a la... no, normal. Para mi cumpleaños, mamá, me prometes. Me gusta ser caliente. Un frate de pastilla. Un pastilla de pastilla. Está bueno. Está rico, José. Excelente. Claro, ¿cómo está lo tuyo? No pregunto, pero está caliente. Es la botella. Mamá y no a ver qué lo tenemos. Muy dietético. ¿Tienes sabor? Muy dietético. Mira. Esa es la palabra, tía. Esa es la palabra, tía. Esa es la cena de mi mamá. Es muy dietético. No, 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 no. No, 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 no. No tiene muy sabor, tío, tío. Tiene muy sabor, tío, tío. Padre, tío. Está divino. Tiene muy sabor, tío. Tiene muy sabor, tío. Está bueno eso. El arroz. Tiene muy sabor, tío. Tiene muy sabor, tío. Oh, tío. Tiene muy sabor, tío. Tiene muy sabor. Muy bueno. Muy bueno, pero muy tenido. Tiene muy sabor. ¿Tiene una de las colombias que tiene aquí? Sí, mami. No, no. No, no, no. Tiene muy sabor. ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero que te den una cucharadilla! ¡Tío, un saludo! ¡Deja, que se te hagan de todas! ¡El señor te da una cucharadilla, mi amor! ¡Mira! ¡Para que la pruebe! ¿Que espabilaron? ¡Ya lo probaron! ¡Es para que comieron la otra vez! ¡Esa! ¡Para que todo quede igualito! ¡Se le no me dio tiempo a sacar la cámara! Ehh... ¿Qué? Parece una paparazzi, ¿verdad? Es una dictadura, esta vaina. Esto es una dictadura. Si mi papá hubiera sabido esa vaina en aquella vez que hizo la declaración, ¿no? No hubiera dicho lo mismo. Bueno, Titi, ven para entrevistarte a ti y que me digas qué piensas tú en este momento de situación del país. Yo no tengo esa facultad. Pero para que Andreina te oiga dentro de 10 años. Bueno, estamos en una dictadura prácticamente. Aquí hace años todos queríamos un golpe militar, pensando que los militares iban a resolver esta cuestión, ¿no? Pero no fue así. Lo que pasa es que uno no sabe qué puede haber en el futuro, qué puede ser incluso hasta peor que esto. Entonces uno no puede ni hablar muy mal de la vaina, ¿no? Pues todo se revierte. Como dicen, ¿no? Chavita. La ruedita esa que gira y uno no sabe para dónde va. Mami, tómame. Pero bueno, esto no es lo que queremos. Tómame, ma. Mamito, 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 mamito. Tómame. Tómame. Casi... Bueno, Andrea hoy va a ir acá hacia una amiguita a aprender a manejar sin rueditas. Vamos a ver si lo logra. Arita. Arita. ende. ¡Porrita, porrita, porrita, porrita! Esto es un poco difícil, porque no lo veo así, queridos también. Mami, mami, mami. Mami, porrita, porrita, porrita. Ok. Eso es tan bueno. Yo lo... Yo lo... Lo guardo. Eh, depende. Pero para un balcón es bueno. Como por ejemplo, yo ahorita, este... Me pasé y yo hice un cesto. O para actualizar las fotos también. Podríamos tener una más y poner nada más. Podríamos... Pelado, pelé. ¿Y qué? Este... ¿Qué es lo que se llama? ¡Pulita, pulita! Estoy agregando música. Estaba donde gara son de la minuca. No. No puedo ir acá. Ya, cállate, querido. Te quedo acá. ¡Mamita! Te quedo aquí. Me esconde ahí. Yo me voy a quedar aquí, mira. Esto es el perrito nuevo. Vale. Lo trajimos porque, bueno, no sé, pero es que tengo miedo. Tengo miedo de que mi papá lo regañe. Mami, más fácil es que lo sepa ya. ¿Verdad? Déjame ver el perrito. Mira, déjame. ¿Verdad que escuché? Sí. Ponle el piso, Andrea. ¡Estamos entrando en Zambi! No es que está ahora. Vamos. Un ratón, un ratón. Todo las... ¡Yo tango! ¿Verdad? Me bajamos todos. ¿A tu tío se le acabó la fila? ¿A tu tío se le acabó? ¿A tu tío se le acabó la esp crackers? ¿Écate por las amantes? Ay, claro. No... Bueno chicas, aquí está, nos encantaba la vida en la película del amor, de la amistad. Aquí tengo una amiga que me dio una tarjeta para leer, y después me estaba visitando un bailecito. Como que la hice equivocada, la hiciste de focaccia, como que perdiste el ritmo. Sí, por el día de la mitad, una tarjetita que me regaló. Ya están filmando una película, para verla cuando tengan unos 60 años, voy a ver la película. ¿Cómo pasó? Ya se empezaron feo, ¿eh? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me empezó a sudar! Mucho recorazón Amor a la pequina Que el amor es el fondo del corazón Amor a la pequina ¡Vamos! ¡Mucho recorazón! Suavecito, despacito Y la repite Si no hay Año Este de niño Este come bueno ¡Oh, oh, oh! ¡Brava! ¡Benea! ¡Vamos a ser pilota! ¡Sueve rico! ¿Esa es otra? ¿O es la misma que creo? ¡Así! 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 Estaba ahorita diciendo que votaran al gobernador que había que salir de... En Maracaibo el suyo. En Maracaibo. Y meten los discursos... ¡Ay, señor! Sinceramente. Mirá la cámara. Yo lo hago con mi cara. Yo también. Los votos son muy feos. Miren a la cámara. A Chávez demasiado seguro ahí. Todo el mundo quiere a Chávez. Todo el mundo está con Chávez. Nosotros, la oposición, la de nosotros... Que somos la mayoría. Que somos la mayoría, mamá. Ya está demostrado que somos la mayoría. Esto es una vaga indeterminada. En cualquier momento puede haber detonante, y ahí se acaba todo el peo. Y así son las vayas. Yo vine a tener... Esta... El 11 de abril nadie se imaginó que iba a pasar lo que pasó. Bueno, el ejemplo de Perú, mamá. El chino parecía imbatible. Yo no sé, pero a mí me parece que en el Perú no se trabajó tanto, junto como han trabajado los venezolanos con esa... Fuyimori. 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 Porque no estaba allá. Pero hay una diferencia elemental, que Chávez es un caso patético. Ese hombre es un enfermo... ¿Pero Fuyimori? No, no le dan ni por los pies a Chávez. Fuyimori reformuló la Constitución tres veces para ser presidente. Este hombre tiene pacto con el demonio. Es un hombre en justicia. Ahí viene, ¿qué es? El hombre, eso también está muy bueno. Sí, yo sé. Yo te voy a tratar. Hacemos de decir, contamos una cajita de... ¡¿Los tienes que ir a comer? ¿Me vas a comer, María? Yo no me quiero. Ah, ahí están ahí. Abre ese libro. Aquí tengo la mesa de vino con todo ese tallo. Hola. Marín, por el amor de tu madre. ¡Hijala! ¡Hija! Te voy a ir tomando. Y llegó demasiado cansada a casa de Andrea. No, niña. Aquí está viendo su novelita. Comiendo dulce, cara. ¿Con ti? Inventa, vale. Que tu papá te ve. ¿Qué es eso, Cristi? Lo que estás comiendo. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Lo veas? Ok. Mi mamá. Sesenta y uno. ¿Tú, una abuela? Una abuela. Mi abuela. Siete. Mi mamá. ¿El cero? No, niña. Muy bien. ¿La luna o el cinco? Ok. Cero. Muy bien. Quince. Se lleva. Se lleva. Se lleva. En el. Que parece una, 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 una vida. Pero, Dios mío. Pónganse en su lugar. Solo faltan dos voluntarios. Una vela. Una vela tropeada. Por favor. Tío, olí, vétame para acá. Abuela, mi amigo. El único que falta. Es pirulín. Es pirulín. Es pirulín. Es pirulín. Es pirulín. Es pirulín. Ok, tío. Dígame. No, no, no. Yo estoy aquí ya. Aquí no me mueve nadie. No estaba echando por acá. Papá, ¿puedo empezar esto? Bueno, María, muchas gracias por el conmigo. De nada. Estaba muy bueno. Sé que, sé que trabajaste todo el día en eso. Coño, pelando el queso, derrimpiéndolo, preparándolo. Fui a buscar quince. Todo sea por complacerte a ti. Sí. Alemania. Alemania. Este, bueno. Te quedó muy bueno. Todo mi esfuerzo fue para complacerte. Esas papitas, ¿qué? Se las sacaron y no se las comienzan. Y ahora, un chavisito. ¿Cuántas pedazas del chavisito? Vamos. Estás esperando a tu papayito. Y el papá se ve todo el postín de comerse la galleta pedacito por pedacito de llapa que le pago de él. Él es muy caritativo. A la una. Ya va, tío, que tengo que aprender. A las dos. Tío. Y yo. Y a las tres. Y yo creo que tú estás bien bañada. Una sola canción. A ver, Calía. A ver, Calía. No voy a filmarlo todo porque es suficiente para calarnos los en vivo. No voy a filmarlo todo. Si. No voy a filmarlo todo. No voy a entretener. Si. Gracias. ¿Ese me encanta, eh? Dale, ¿eh? ¿Los hermanos quieren pulir de gasolina? ¡Sí! Se acabó la de 91. ¿Qué? Andrea, canta, ven acá. Cántale, dedícale una canción a Chávez. No, 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 no. Me vio a poca gente caminando. Se va, se va, se va. Chávez, se va. Estaban aquí. Esta mañana estábamos cultos. Estaban aquí. Usted está ahí. Este carajo de la bicicleta. ¿De qué? ¿Ayer una vez se va a caminar este? Entonces iba caminando un cuadrón adelante. Pero se ve el pino y lo van a cuidar. ¿Lo vio?